Allá por donde siguen construyendo la estatua de la libertad, ahí la torre de la libertad, donde eran las torres gemelas que las destruyeron, ahí están construyendo cinco torres. Pues ahí me encontré con un arquitecto en miniatura, un arquitecto del futuro, da recomendaciones de qué hacer en un tsunami, en un terremoto, cómo deben actuar los arquitectos, qué se debe hacer con tantos millones de dinero, con una proyección social. Miren, escuchar hablar a un niño tan bello como este, hablar de recomendaciones de modernismo, de arquitectura, son los arquitectos del futuro, con conciencia social, con visión, con proyección de desarrollo, imagínense hablar de qué hacer con un terremoto y qué hacer con el dinero que gana un arquitecto y cómo construir las nuevas edificaciones modernas contra terremotos, contra tsunamis, pero cuál es el temor que le embarca a él ante estas cosas que él está pensando, visualizando a futuro y lo que es cuando un niño es incentivado por sus padres y en las escuelas verdaderamente le dan una educación de calidad orientadas a la arquitectura. Veamos, Walter, al nuevo arquitecto del futuro, Robertito Paguada, Robertito Quesada Paguada. Veamos. La Torre 1, la Torre 1, la Torre 2, la Torre 2, la Torre 3, World Trade Center 3, la Torre 4, no, la Torre 3, World Trade Center 2, la Torre 2, la Torre 4, World Trade Center 3, la Torre 5, es World Trade Center Torre. Y esas son las torres aquí. ¿Puedes imaginar cómo esas torres pueden existir? En ese momento toman mucho momento para construir. Tú sabes que no es fácil. Arquitectura no es fácil, pero hoy vamos a aprender todo de arquitectura y cómo crece y cómo se va. Ahora, el que está grabando esto me va a preguntar unas preguntas de arquitectura. Bueno, ¿cuál es la modernización que van a hacer en Nueva York? Bueno, no todos los eclisos están preparados. Hasta, mira, estas torres gemelas no están preparadas para nada. Mira, estas torres gemelas están preparadas. Ni tampoco hubo huracán ni nada lo han atacado. Pero, ¿cómo? No estaban construidos suficientes fuertes para este desastre en el medio de este papel. No fue suficiente para este desastre aquí. No fue suficiente construido. Mira, tiene que estar construido algo de metal. Algo más como esto, mira. Es pegado, es el mismo material de las torres gemelas. Pero tiene que ser más fuerte, más, más, más como algo que tú puedes hacer. No es algo de verdad que te ordena unido. Mira, todos estos edificios se construyeron diseñados. Pero para un terremoto no son todos los edificios. Por ejemplo, una casa construida de madera y cosas así, como metal y cosas materiales así. Bueno, ahora, tienen que mover la cámara. Mira, mira esta pared. Esta pared no está preparada para nada. Pasa un terremoto. Pasa un terremoto. Se rompe todo. Todo se queda y se sale encima de ti. Por eso es que importa correr cuando hay. Ahora, esa lámpara nada está preparado. Cuando empieza, el terremoto se queda, explota y cae encima de todo. Ahora, esto es todo. So, hablamos de arquitectura. Pero ahora hablamos de arquitectura y cómo tienes que construirlo. Y cómo tienes que irte de arquitectura cuando hay un problema con los terremotos. Esta torre tiene un arquitecto bonito, mira. No es como recto aburrido, sino recto pum, recto pum, recto pum, recto pum, recto pum. So, mira. Esta escuela se llamó después de la ciudad. Se llama The Intercube School. Pero eso no es todo. Esta escuela tiene un diseño. Este diseño no es cualquier diseño. Mira, aquí está la escuela y todo. Otro de mis diseños es la ciudad de Brank and Goal. Brank and Goal es como un edificio solo. Él está sucio y todo. Mira, eso luego lo hice para recortarme de unas leyes. ¿Cuándo vas a botar en mi edificio? No, como un edificio roto y esto, como esto. Imagínate que este edificio estaba sucio, roto, rompido y los pisos estaban sucios. No solo lo puedes botar con la gente por dentro, no puedes botar con la gente alrededor de la área. Primero, tienes que poner clústeres aquí. Vamos a botar una torre, esta torre se va a caer, no podemos hacer nada. Sí, esto es un problema que tenemos que hacer, no podemos hacer esto. Esto, si tienes que ir, no es como pam, 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 y toda la gente está ahí. Te tienes que ir, de aquí a esta vista no está. Todo va a estar cerrado para hoy. Dos días de este mes van a estar cerrados toda esta área. Después, toda la gente te va. Pero imagínate que toda la gente estaba aquí, caminando y tan trincado. Y hoy voy a estar aquí. Imagínate que esta cosa es la bomba. Y ahora yo voy a hablar así. Fuegos horribles donde supermercados, gente morena, no sé, malas noticias todos los días. ¿Cómo qué tipo de malas noticias? Fuegos, ataques, cosas malas, como... Gente solo están peleando y están botando todos los noticias. Ahora, hay una pregunta para ti. Si el piso en Honduras es suficiente fuerte para una torre con 256 pisos en Honduras, si la tierra es suficiente duro. Si hay una piedra como aquí en Nueva York para un edificio de 240 pisos, 50, eso porque no construyen edificios así. ¿Por qué no lo construyen? Porque no hay arquitectos como tú allá para modernizar esa ciudad. ¿Y por qué gente no quiere modernizar esa ciudad así? ¿Por qué no quiere? Porque no hay dinero. Sí, pero arquitectura no es para hacer dinero. Arquitectos no importan de dinero. Yo no importo de dinero. Pues yo solo importo del modelo, cuánto yo pienso, y hacer la ciudad bonita, con más edificios y más bonito. Yo no importo de cuánto dinero yo agarro, eso lo voto, lo doy a los pobres y todo. Yo agarro como 100 dólares para mí solo, lo resto se va a otra gente. Porque, ¿qué es tan bueno tener como 240 mil, 63 millones de dólares para una persona? Todo eso no lo puedo usar. Ese dinero no lo puedo usar. Cuando yo pruebo usarlo todo solo, se me va a gastar muy despacio. ¿Qué es tan bueno para tener todo tu dinero para tú solo? Cuando hay otra gente que no tiene dinero. ¿Hay que darnos la gente? Sí. Pero. ¿Tenés que los arquitectos que perdieran dinero? Sí. ¿Cómo asocian que la gente no? Sí, porque otros arquitectos no pensan en eso. Solo quieren ser rico y dicen, ya, yo gané dinero. Y lo voy a dejar para mí solo. Eso es lo que dicen los arquitectos de verdad. Yo digo que esto no, porque yo soy muy inteligente. Bueno, la única cosa que yo soy preocupado es que me van a matar por todas las cosas que estoy haciendo. Porque eso pasa. ¿Sabes? 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 Doctor... Doctor King Jr. El día de él, ¿cuál? Él lo tiraron porque la gente no le gustó lo que estaba haciendo de cambiar la cosa. Y eso, yo no voy a estar tan alegre si me matan por eso. So, eso es la única cosa que me preocupo. Que me van a matar por todo eso que estoy haciendo. Pero, anyway, ¿qué es tan bueno de ganar dinero cuando solo es para diseñar edificios y todo? ¿Y cómo? ¿Este modelo de edificios, solo este edificio con 25... ¿250 pisos? ¿Más que? ¿Más que 100 dólares esto? ¿Esto puede ser como 50 dólares? ¿Es la única cosa? ¿100 dólares puede ser este? No, puede ser 50 dólares este edificio. Este edificio puede ser un dólar. Este edificio puede ser como 3 dólares más. ¿Qué es tan bueno de ganar todo ese dinero para una torre? Hay que dárselo a la gente pobre. Sí. Pero tengo miedo para darlo. Deben pensar en la gente pobre los arquitectos. Sí, pero es que a nadie le gusta eso cuando la gente hacen eso. Ah, ¿son malos? Sí. Los malos no le gustan cuando hacen eso a la gente. ¿Y qué le dices tú a eso? ¿Qué es tu madre? Yo ni tampoco le iba a hablar a ellos. Eso es todo de arquitectura 10. Y además, no te queda para otro programa de... ¡Arquitectura en la ciudad! Bye. ¿Qué te pareció ese arquitecto del futuro? Sí. ¿Y esos diseños? ¿Qué te parece a usted? Él los hace los diseños. Miren, este niño primero está pensando qué diseños hacer y los hace con lo que su madre y su padre les compran en las tiendas para poder diseñar. Y él los hace los diseños, primero los plasma, acá. Después se va a la computadora y diseña las ciudades, los edificios, las torres y él te habla de todas las torres del mundo. No te habla de Centroamérica. Dice que Centroamérica, Honduras casi no la conoce, dice él. Él es hijo de dos hondureños. Y yo que habla de Honduras. Si tiene capacidad para soportar un edificio, de más de 250 personas. ¿Por qué no se hace y no se moderniza Honduras? No hay arquitectos ahí. Y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, ¿y qué piensas de Honduras? No, Honduras es solo tragedias, solo muerte, destrucción de edificios, solo problemas. Se oyen de Honduras. Porque los papás ponen las noticias. Y que se quemó fuego y se queman la gente. Y entonces me pongo a pena. Un niño de siete años, con esa inteligencia, se imagina qué arquitecto es lo que vamos a tener a futuro. Pero, Walter, abramos los teléfonos para que saquemos alguna llamada y vamos a leer algunos mensajitos que tenemos por acá. Gracias a Dios, da ganas de vomitar.